Unicron Zombie Apocalypse Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, mal Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Sigo corriendo o extiendo mis brazos para darte mucho amor con mis manos Te lo esperaba en compañía hoy, pero quería verte a ti Con alguien más, ahora sé por qué Existo en tu vida, te diré por qué Ta, 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 por qué, ja, 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 te diré por qué Por qué, te diré por qué Esto es mal, calma Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Mira aquella esquina, la muerte vas a enfrentar, aguanta la respiración que es el final Te lo esperaba, te lo esperaba otra cosa hoy, sé que lo harías pedir Con alguien más, ahora sé por qué Existo en tu vida, te diré por qué Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Sigo corriendo, o extiendo mis brazos, para darte mucho amor con mis manos Te lo esperaba, compañía hoy, pero quería verte a ti Con alguien más, ahora sé por qué Existo en tu vida, te diré por qué Ta, 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 por qué, ja, 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 te diré por qué Por qué, te diré por qué Esto es mal, calma Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Mira aquella esquina, la muerte vas a enfrentar, aguanta la respiración que es el final Te lo esperaba, otra cosa hoy, te quedaría feliz Con alguien más, ahora sé por qué Existo en tu vida, te diré por qué Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Ve, te perseguiré y no pararé, esperaré mi mal, mal, calma Sigo corriendo o extiendo mis brazos para darte mucho amor con mis manos Si, estás corriendo a mi, deberés conseguir y recibir un mal, mal, calma Con alguien más, ahora sé por qué Existo en tu vida, te diré por qué ¿Por qué? Te diré por qué ¿Por qué? Te diré por qué Eso es mal, calma Te daré el... No, te сторону Mi Tu No 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 Puntas ін No 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 Si No No Es ¿Puedo ir a correr o extender mis mis limpas? Reaching out to you with love, with my own hands? We asked for death company today But honestly hope to see you With someone else Now I know why I exist in your life I'll tell you why Why I will tell you why Why I will tell you why This shit is bad karma Why are you running? My duty is to fight And receive some bad bad karma Run, I'll chase you for fun I won't fly away For my own bad bad karma Look behind this corner There's me facing you with death Keep holding on to your breath Cause it's the end Be home for something else today You won't make him happy With someone else Now I know why I exist in your life I'll tell you why Are you running? My duty is to fight And receive some bad bad karma Run, I'll chase you for fun I won't stop away I won't stop away For my own bad bad karma Should I be running? Why are you running? My duty is to fight And receive some bad bad karma Run, I'll chase you for fun I won't stop away For my own bad bad karma Should I be running? Or extending my own limbs Reaching out to you with love With my own hands We have a good company today But I can't hope to see you With someone else Now I know why I, 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 exist in your life I'll tell you why Why, 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 why I will tell you why, why Why, I will tell you why This is the car Why, 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 why Why are you running? My duty is to fight And receive some bad bad karma Run, I'll chase you for fun I won't stop away For my own bad bad karma But behind this corner Ask me facing you with that Keep holding out to your press Cause it's the end I'll be home for something else today You won't make him happy With someone else Now I know why I, I exist in your life I'll tell you why Are you running my duty is to fight And receive some death at karma I'll chase you for fun I won't stop away for my own death at karma Why are you running my duty is to fight And receive some death at karma I'll run, I'll chase you for fun I won't stop away for my own death at karma Why should I be running or extending my own limbs Reaching out to you with love with my own hands See I've got the company today But I can't help to see you with someone else Now I know why I, I exist in your life I'll tell you why Why, I, 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 I I'll tell you why, why, why I will tell you why I'm not a death at karma Why, I, 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 I I just wanna say